El baño que me acerco, la ausencia en mi solidaridad Y llorarás, pero no soy tu padre, tal vez no dañino No eres, 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 no eres Y llorarás, pero no soy tu, curva Llorarás, pero no soy tu culpa Llorarás y no soy tu alma Y llorarás, pero no soy tu culpa ¡Oh, oh, oh! Vas a llorar inconsolablemente Vas a llorar, no soy tu culpa Llorarás inconsolablemente